Para nosotros estos son momentos muy especiales como Secretaría Académica y como Universidad también. La posibilidad de reeditar nuevamente estas cuartas jornadas de Universidad de Puertas Abiertas, pero para los SEMMA, ver la afluencia de jóvenes y adultos que siguen apostando a la Universidad, a la Universidad Pública como un proyecto de vida. Así que también, al igual que las otras JUPAS, con muchas expectativas de lo que va a ocurrir esta noche y de poder orientar y acompañar a quienes hoy nos visitan en la posible elección de su carrera para el año próximo. Usted algo mencionó, pero antes este encuentro era solamente una charla informativa para los SEMMA y ahora hay una fuerte apuesta de todas las áreas de la universidad, becas, cada una de las facultades, por estar presentes para brindar todos los servicios. Sí, tal cual. Bueno, ya desde la misma presencia de la rectora y la vicerectora en esta noche con nosotros, la presencia de secretarías como la Secretaría de Bienestar, que va a estar comentando específicamente lo de becas, porque tiene un rol muy, pero muy importante, incluso al momento de que muchos de quienes hoy esta noche nos visitan puedan tomar una decisión de pensar en estudiar en la universidad, a su vez el acompañamiento de las facultades, eso es fundamental. Sabemos que es ya un horario bastante tarde para muchos, después de una larga jornada de trabajo y sin embargo están ahí las secretarías académicas representadas de las distintas facultades, con folletería, con la posibilidad de acercarse los interesados a charlar con ellos y lo que va a ser obviamente después cuando nos repartamos en distintos espacios para poder dialogar ya más específicamente sobre las propuestas de cada facultad. Hoy más que nunca se hace muy importante el hecho de revalorizar que la universidad es para todas y todos. Totalmente. Nos toca a su vez en un año muy especial porque recordar estos 40 años del regreso de la democracia en nuestro país y seguir sosteniendo y defendiendo lo que es la universidad pública, libre, gratuita, como un espacio tanto de formación profesional, pero también no nos debemos olvidar que es favorecedor del ascenso social. Así que con más razón a seguir trabajando en este sentido.